Muy buenas a todos, soy Umaburuji y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en, un poco, las novedades del canal de 2024. Ya ha empezado el nuevo año, yo ya me he mudado, estoy a puntito, a puntito de terminar, estoy ahora mismo en el hotel, pero bueno, ya pronto tendré mi pisito aquí. Y básicamente quería comentaros todo lo nuevo que se viene en el canal, que son bastantes cosas. Ya habéis visto en el vídeo anterior, se ha liado un poco porque Kirtoblux deja de tradear, tiene su motivo, todo eso, ya lo habéis visto, pero a cambio vienen otras muchas cosas al canal. Primer cambio, importante, van a empezar a ver dos vídeos diarios en el canal. ¿Por qué os comento esto de que habrá dos vídeos diarios? Muy sencillo, vamos a hacer un vídeo específico de Bitcoin y un vídeo específico de la altcoin que me digáis en los comentarios. Cada mañana, pues yo voy a subir el vídeo de Bitcoin y ahí os voy a decir qué vídeo queréis que haga por la tarde. Y el comentario más votado va a ser el vídeo de la tarde. Y cada día va a ser así, va a haber como mínimo estos dos vídeos, ¿vale? Importante, el tema del horario, Kirtoblux está en Japón, está 8 horas por delante. De España, en cuanto a horas, ¿no? Y estoy como 14 horas por delante de Latinoamérica, por lo cual es un poco complicado. Pero hemos llegado un poco a un acuerdo y voy a hacer el primer vídeo a las 23 horas de la noche, hora japonesa, que son las 3 de la tarde, hora española, que son las 9 de la mañana, hora colombiana. Y a partir de aquí cada uno, pues, se lo mira para su país, ¿vale? A las 3 de la tarde, hora española, habrá el primer vídeo. Y luego, dos horas más tarde, a mi 1 de la mañana, voy a estar yo ahí grabando vídeos a la 1 de la mañana. Básicamente, a la 1 de la mañana, que son las 5 de la tarde, hora española, que son las 11 de la mañana, hora colombiana. Os lo miráis otra vez a vuestro país. Va a haber el segundo vídeo. Os digo, uno va a ser de Bitcoin y otro va a ser de la altcoin que me digáis. Por ejemplo, hoy va a ser Bitcoin y Cardano. Mañana va a ser Bitcoin y Ethereum. El siguiente va a ser Bitcoin y Solana. Lo que me pilláis en los comentarios, ¿vale? Entonces, va a haber estos dos vídeos. Criptobruz, ¿cuándo vuelves a hacer análisis diarios y cuándo empiezas con estos dobles vídeos? Esto lo estáis viendo el lunes 15, seguramente. Entonces, el día siguiente, el día 16, es cuando voy a empezar otra vez con los análisis diarios. Vamos a volver a coger ritmo y analizar un poco el mercado, que está bastante interesante estos últimos días. Y no quiero seguir perdiéndomelo. Luego, de manera mucho más regular, como hemos encontrado esta hora que es buena, cuando ya esté en mi piso, vamos a empezar a hacer también un directo a la semana, ¿vale? Los domingos, a partir de las 23 horas, hora japonesa, que es lo mismo las 3 de la tarde, hora española. Al mismo horario que se suben los vídeos, también va a haber directo los domingos. Por lo menos ahora, solo los domingos, ¿vale? Pero bueno, es importante doble vídeo más, además, estos directos los domingos. Este es el primer cambio que quería comentaros que vendría, ¿vale? Segundo cambio que se viene, también interesante. Aquí viene un poco más, entra un poco más el tema del grupo privado de Telegram. Como estoy en un horario muy diferente a los de Latam, un horario muy diferente al de los de España, se me imposibilita mucho el tema de mandar señales. Por lo cual, estoy trabajando para crear un bot, el cual mande las señales automáticamente por mí. Básicamente, use mi estrategia y mande ese bot señales. Van a ser poquitas señales, a lo mejor una o dos señales al día, como mucho. Pero la cuestión es tener un constante de señales en ese grupo y que, además, que no dependa de que yo esté 100% atento al mercado y todo esto, pues porque no lo puedo estar, no lo puedo estar. Tercera cosa que se viene, que también es interesante, a algunos os va a gustar, a otros os va a dar un poco igual, es el hecho de un par de proyectos en los que estoy trabajando, ¿vale? Aparte del tema del bot en lo que estoy trabajando, aparte de los vídeos y todo eso, va a haber dos cosas nuevas que se están preparando. La primera es una newsletter, ¿vale? Va a haber una newsletter de pago, en este caso. Van a ser, pues, 10 dólares al mes y te voy a hacer unos análisis por privado, ¿vale? En formato correo y un reporte semanal de las quitomonedas que veo como más atractivo y todo esto para invertir o para hacer un poco de trading. Daré más información de eso en un futuro, pero seguramente ya para el mes que viene debería estar lista. Y ya para más, más a mediados o final de año, quería empezar con el tema de, pues, ya sabéis lo que os dije en el vídeo, cuando una persona deja de tradear, pues lo que pasa es que nuevamente se dedica a enseñar a los demás, por lo cual quería también empezar a prepararme para abrir una academia. Todavía nada, todavía nada, pero pensad que en la academia, pues, no va a estar el curso, porque el curso ya está gratis en YouTube, lo que pues habrá es un chat general como todos, como lo que hay en el grupo privado, pero además, importante esto, habrá una llamada grupal cada semana. Cada semana habrá una llamada grupal en la cual podemos, pues, analizar juntos, puedo enseñaros algunas cositas nuevas, incluso, cosa que estaría muy bien, es que me pasarais un listado de vuestros trades y yo os los corrija, os diga por qué esa operación falló, por qué esa operación no, qué hiciste bien, qué hiciste mal, y hacer un poco así, ¿vale? Entonces, en la academia, aparte de todo esto que os digo, también habrá la posibilidad de hacer mentorías, pero ya está, ¿vale? Esto le queda bastante por delante, todavía hay que hacer otras cosas, hay que trabajar en otras cosas, primero saldrá la newsletter y más a mediados de año a lo mejor sale la academia, si no es que sale el año que viene, ¿vale? Pero bueno, son cosas de 2024 que vienen muy bien, también doble vídeo, directo, semanal, el tema de la newsletter, el tema del grupo privado de Telegram que pasará a tener un bot, que dirá señal de long en Bitcoin ahora, short en Bitcoin Cash, ahora, esto lo dirá, y el tema de, pues, la posible academia que saldrá más tarde que pronto, ¿no? En este caso, más tarde que pronto, igual os daré más novedades de todo esto, cuando las tenga, que de momento no las tengo, y nada, yo voy a seguir analizando el mercado a diario aquí con vosotros, no olvidéis de suscribiros y darle like si os gustan mis análisis y ya, pues, nos vemos mañana con más y registraos a BitGet con el link que tenéis abajo en la descripción que tenéis un 10% de descuento en comisiones, además de apoyar el canal. Así que nada, nos vemos hasta el siguiente vídeo, adiós, adiós. ¡Gracias!